Con una organización impecable y acompañados de un buen clima, se llevó a efecto la sexta jornada saludable organizada por el Colegio Médico, que contó con el apoyo de entidades tanto públicas como privadas. Las inscripciones partieron a temprana hora y fueron los más pequeños los que dieron la partida en esta colorida y dinámica mañana en torno a la Plaza de Armas, siguiendo las competencias de acuerdo a las edades, recibiendo todos los participantes, estímulos y los correspondientes premios a los tres primeros lugares. La intendenta subrogante Marcia Rafael valoró esta iniciativa que por sexto año se realiza en esta época estival. Quedó fuera, que se quedó con las ganas de correr en esta maratón, por lo tanto eso nos da un indicio de que la gente está sintiendo la importancia que tiene de practicar deporte, de hacer vida saludable, de tener una mejor calidad de vida. Muy contentos porque no solamente aquí se corren, sino que además, como les señalaba, se llena el alma, el cuerpo, el espíritu y nos hace bien a todos. Así que en la carrera anterior fue de niños y ocurrió lo mismo, los grupos completos, se quedaron niños sin poder correr, pero eso nos da un motivo de alegría y la posibilidad también de aumentar estos grupos para el próximo año. Por su parte, el presidente del Colegio Médico, doctor Pedro Pablo Pinto, junto con agradecer el apoyo a esta actividad, aprovechó de rendir con un minuto de silencio al deportista recientemente fallecido en el accidente carretero y dedicar esta jornada a estos jóvenes ciclistas regionales. Bueno, indudablemente, la historia tiene que continuar y para nosotros nos causó una gran tristeza que deportistas jóvenes con un futuro promisorio de la elite de Coyay que hayan tenido ese tremendo accidente. Como un grano de arena, esta carrera la dedicamos a ellos de mucho corazón. La participación ha sido para mí un éxito porque la participación ha sido fantástica. Los cupos que teníamos se agotaron, 200 cupos de todo competidor y 100 de niños. Lamentablemente se fija una cantidad para seguridad de todos ellos. No queremos tener ningún percance y que nos ocurra una cosa tan terrible como la de los ciclistas. Nos ha acompañado el tiempo, nos ha acompañado la gente, los papás. Estamos felices de poder seguir haciendo estas jornadas que nos ayudan a mantener una salud buena, compatible con nuestra prolongación de la existencia y que nuestros niños disminuyan el índice tan dramático de obesidad que tenemos. El presidente del Colegio Médico valora la participación y el apoyo prestado y ya comienza a incentivar el nuevo desafío de las nuevas jornadas deportivas. Esta participación de la gente y el entusiasmo y todo nos ayuda a seguir perseverando y que estas jornadas se van a mantener de todas formas en el tiempo apoyadas, por supuesto, por el Colegio Médico de Chile. Don Luis Sepúlveda, presidente de la Corte de Apelaciones, lamentó estar ausente este año en esta jornada, prometiendo su participación en la séptima versión año 2014. Estoy contento de estar esta mañana acá, observando esta hermosa carrera que hace el Colegio Médico. Pena porque los dos años anteriores había participado. Me encanta correr y me encanta lo que hace el Colegio Médico, es un ejemplo. Este año no puedo porque tengo lesionado el menisco, pero ya prometí que el próximo año con el presidente del Colegio Médico vamos a salir juntos. Veo una estupenda organización y también es bonito que los medios se preocupen de divulgar esto que es, es como lo dice su lema, es vivir sano. Esto es para la salud y el Colegio Médico, al menos en esta región, se preocupa de estos valores. Por eso es que nosotros, como Poder Judicial, estamos contentos y en lo que a nosotros corresponda, siempre estaremos aunando esfuerzos para comprometernos en estas cosas tan bonitas. La gran carrera de todo competidor fue cubierta en tan solo 14 minutos y desde los primeros lugares fueron llegando los 200 atletas que destacaron en todas las edades, además de la participación de extranjeros que estaban de paso por nuestra ciudad, uniéndose en esta dura ruta atlética, entre ellos, dos papás que corrieron con sus hijos con capacidades diferentes. Conversamos con los ganadores y estas fueron sus impresiones. Llegué el día jueves, estoy concentrado en Osorno, estoy en la Universidad de Los Lagos, me pegué 23 horas para estar aquí, me fui en en bus, porque económicamente no tenía pasaje en avión y como soy atleta regional, dije, un colegio no puede dejar resistir a una corrida tan importante, como es la jornada saludable. La partida fue un poco lenta, íbamos con todavía un caballero, es que no están en buen estado físico, íbamos lento. Pero llegando al mate, aceleré, aceleré la bajada y me fui, me fui, escapé porque soy bueno con la bajada. Y ahí le saqué ventaja y mantuve, mantuve hasta llegar acá. ¿Cómo te preparas tú para todo esto? Yo me preparo día a día, tarde y mañana en la pista atlética, entrenando, junto a mis compañeros. ¿Representas a quién? Yo, bueno, el año pasado representaba a la región, por los Juegos de la Araucanía, de hecho los gané, pero ahora me fui a estudiar, me fui a estudiar a la ciudad de Osorno, entonces ya no puedo seguir representando a la región, pero me gustaría, pero no se dan las condiciones. Me entrenamos todos los días, en la tarde igual, en la mañana y en la tarde. Me preparé mucho para esta carrera, me hacía harto que la quería ganar, y ahora lo pudo hacer. Aplausos a todos los participantes que han llegado, muchachos, todas las partidas. Muy bonitas. La jornada fue una verdadera fiesta, donde además de la participación de los 100 niños y 200 participantes, todo competidor, la familia y el público que acompañó a estos atletas, participaron también del baile entretenido, poniendo el broche de oro a una jornada que logró cumplir con todos los tiempos y con una organización de primer vivero. El amor es muy complicado, sin él nadie puede vivir. Vamos a ver cómo funcionamos, porque tú eres para mí. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie lo puede negar. Cada vez que te veo, papá, el corazón me va a estallar. Eres tú la muñeca que estira más yo, tú eres la vitamina que quita el olor, eres el complemento, mi vida el motor, te quiero mami así, y tú me haces feliz.